Verónimo Show Tus besos son para mí los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Y me hacen amar con Dios Tus besos son todo mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro no me muevo Y por un beso te manda la rutina Pena, pela, el truquito Pena, pela, amaroma Pena, pela, ay bendito Hasta pena, pela Amaroma, pena, pela El truquito Hasta pena, pela Pena, pela, ay bendito Verónimo Show Pena, pela, ay bendito ¡Gracias!